Serumobon 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 No pescar ojo No pescar ojo No pescar ojo Estar en el quinto pino Estar en el quinto pino Estar en el quinto pino Tener un humor de perros Tener un humor de perros Tener un humor de perros Estar hecho un ají Estar hecho un ají Estar hecho un ají La gota que colmo el vaso La gota que colmo el vaso La gota que colmó el vaso Pedir perras al horno Pedir perras al horno Pedir perras al horno Ponerse como un tomate Ponerse como un tomate Ponerse como un tomate Estar más feliz que una lombriz Estar más feliz que una lombriz Estar más feliz que una lombriz Dime con quién andas y te diré quién eres Dime con quién andas y te diré quién eres Dime con quién andas y te diré quién eres ¡Suscríbete!